Alberto Fernández, muchas gracias por venir a nuestra provincia, acompañarnos, renovar las expectativas, las esperanzas de los argentinos y de los misioneros. En nombre suyo quiero saludar a la comitiva que la acompaña, a la Primera Dama, muchas gracias. Agradecer el acompañamiento del Presidente, la Honorable Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones, el Ingeniero Carlos Eduardo Rovira. En nombre de él, el acompañamiento de todos los diputados provinciales, Presidentes que nos acompañan, que están hoy acá. Al Vicegobernador de la Provincia, el Doctor Carlos Arce. A mis compañeros de trabajo, quienes son Ministros, Presidentes de Ente Descentralizado, que nos acompañan. Quiero agradecer y darle la bienvenida a la licenciada Fernanda Raberta. Agradecerle por la firma de este convenio, pero también por su deferencia de atendernos siempre y de trabajar en conjunto. Darle la bienvenida al colega Ministro, el Doctor Ginés González García. También en este tiempo muy importante, varias jornadas que vamos a desarrollar en la Provincia de Misiones. Es un día muy especial, que venimos en una jornada de trabajo. Quiero saludar también a los diputados nacionales que nos acompañan. Decía que es un día muy especial, porque en nuestra provincia a lo largo de todo este tiempo fuimos llevando adelante una política que tiene que ver con el crecimiento, el desarrollo y el cuidado de la salud. emblemático en sí el hecho de inaugurar una ruta, que en realidad es una avenida que une dos localidades muy lindas del centro de nuestra provincia, que tiene que ver también con la historia de nuestro espacio político, integrador, diverso. Y con una continuidad de un proyecto político que acá veo a dos personas como el exgobernador, gobernador Manato Cumplido, licenciado Hugo Pazalacua, vicepresidente de la Cámara, y el ingeniero Leonardo Estelato, intendente de la ciudad de Posada, presidente de Vialidad Provincial, que tuvieron la cuota de iniciar esa ruta. Nos toca a nosotros hoy concluir. Eso es una continuidad de las políticas públicas, que hacen a un objetivo que es el de mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Y en ese camino se resumen muchas cosas, presidente, como veníamos hablando. Ahí se resume la producción, la amistad, el cariño, el afecto, porque es de pueblo, de pueblo en pueblo. El desarrollo, el crecimiento. En tiempos difíciles donde esta provincia con una administración ordenada lo puede realizar. Después inauguramos un hospital, el hospital de Capiobí. También un resumen de lo que significa para la provincia de Misiones las políticas públicas en el área sanitaria. Con una inversión muy importante de la provincia, con un equipamiento acompañado por la Nación. Tiene que ver con tiempos donde la pandemia para los misioneros ha sido oportunidad. Siempre lo hemos tomado como una oportunidad. Llevando una economía binaria, un sistema binario que cuida la economía y que cuida la salud. En tiempos complejos podemos mostrar realizaciones. También lo hablamos con el presidente. La Cámara de Representantes de nuestra provincia nos ha dado una herramienta única en América, que es la Secretaría del Cambio Climático. Un ministerio, el único, por esta parte del mundo. Y cuando transcurría el viaje, le comentaba al presidente lo que significa la Secretaría del Cambio Climático. Y mirábamos las realidades, mirábamos a la izquierda el país vecino y acá mirábamos nosotros cómo está nuestra biodiversidad, nuestro monte, nuestro bosque, nuestra selva. Y es el tiempo donde nosotros tenemos que mirar lo que se viene y lo que es ya una realidad en el mundo. Alguien tiene que ayudar y acompañar al que cuida. Por eso, el objetivo de esta Secretaría que nuclea la mayor biodiversidad en la Argentina, el 52%, la mayor cantidad de reservas naturales tiene nuestro país sin tocar un árbol. muchas veces empobrece a la gente porque los gobiernos que han transcurrido a lo largo de los años nunca vieron el enorme potencial que hay en la naturaleza y en la vida. Nosotros los misioneros fuimos criados para cuidar ese árbol. No vamos y lo tumbamos, vienen de otro lado para hacer. Y tenerlo en pie quizás no tiene un valor monetario donde en otros lugares los han deforestado y han puesto productos que han dañado el suelo, han dañado el clima, han cambiado el clima. Y también le mostraba las forestaciones y cómo ha quedado en el tiempo actualizar los precios del esquema forestal y Misiones ha creado, presidente, un instituto forestal donde está acá atrás su representante para cuidar, para darle valor agregado. Hemos iniciado ese camino con mucha firmeza. Nosotros queremos que quienes en el mundo y en nuestro país explotan la tierra, los hidrocarburos, todos aquellos quienes generan grandes valores agregados con el petróleo, todas aquellas compañías aéreas o transportes que producen dióxido de carbono, tengamos la posibilidad en nuestra provincia, como otras provincias si tienen la disposición de hacerlo, pero en la nuestra, que tengamos la posibilidad de tener esa recomposición económica en un bono verde como corresponde, como lo hacen los grandes países del mundo. Vamos a incentarnos también en la gran discusión en el mundo. Ese es el mandato de la ley. No vamos a quedarnos solos acá con un ministerio. Sino que vamos a salir a la Argentina y al mundo y para eso necesitamos, Presidente, que nos acompañe, que nos abra las puertas, que nos ayude en esta transformación que vamos dando en nuestra provincia. El día de hoy, con mucho entusiasmo, no sé si se llama entusiasmo, pero con mucha alegría, recibí la salutación de su santidad del Papa Francisco por la ley sancionada en la creación de la Secretaría del Cambio Climático, con puño y letra, donde nos deseaba éxito. Un reconocimiento al millón doscientos mil misioneros, a esos colonos que están hoy en la chacra, trabajando y cuidando. Son todos caminos que se nos abren al mundo. Presidente, quiero agradecerle porque desde su mandato hemos cumplido con varias cuestiones que hacen a recuperar para nuestra provincia cuestiones esenciales. A Misiones ha llegado el tren después de muchos años de carga, lleva productos misioneros, trae productos de otros lugares, el despacho de cemento le contaba a Misiones, sigue creciendo. Esta noche vuelven los aviones, Presidente. Muchas gracias. Esta noche tenemos el primer vuelo de las líneas argentinas a la ciudad de Posadas, una gestión que hicimos en conjunto con... gestión que hicimos en conjunto con el Presidente de la Cámara. Tenemos el puerto, Presidente, y le agradecemos porque nos dio los recursos para que lo podamos operar. Asumimos la responsabilidad de hacerlo con una sociedad propia del Estado. Le agradezco porque nos incluyó en la hidrovía federal cuando no estábamos. Tenemos que aprovecharlo. Hoy estamos incluidos en el Consejo Federal de la Hidrovía. En resumen, son muchas cosas que tengo que agradecer. Nuestro gran desafío, y le mostraba recién cuando estábamos, el Cili con Misiones. Tenemos una... una población que tiene el 42% de jóvenes menores de 18 años y necesitan un lugar donde proyectar su futuro. Tenemos el acompañamiento por parte del Gobierno Nacional para llevarlo adelante, y eso le agradezco. Estamos trabajando con el Ministro Matías Culfas. Pero nos falta un poquito más conseguir financiamiento para continuar con las obras. Hemos logrado realizar alianzas estratégicas con muchas empresas que están interesadas en nuestra provincia. Como hablábamos en varias oportunidades, queremos una Misiones, toda, ¿no? Toda nuestra provincia que sea un polo de desarrollo productivo, tecnológico y exportador. Así como dice esa parte de la ley de presupuesto que nosotros estamos solicitando, Presidente, que tenga beneficios necesarios para la competitividad en el marco regional de la provincia de Misiones. No cuestiones impositivas todo nuestro territorio. No queremos ser solamente la puerta de entrada de los productos, sino que seamos una plataforma de desarrollo integral para nuestra provincia, para la Argentina y para el mundo. Estamos convencidos de los misioneros de que gran parte de las divisas, de los dólares que se van de la Argentina lo hacen por nuestros pasos fronterizos. Y nosotros hacemos mucho esfuerzo para que queden en nuestro país. Las políticas públicas de este tiempo, cerradas las fronteras y en el acompañamiento que usted nos ha dado, permitió un crecimiento importante en materia económica de nuestra región, de nuestra provincia. Y vamos a seguir solicitándole que nos acompañe. Le mostraba cómo usted está terminando la obra de la Ruta Nacional 12, la autovía. Misiones tiene solamente 70 kilómetros de autovía, presidente. Debemos llegar hasta Puerto Iguazú y estoy convencido que juntos lo podemos hacer, lo podemos llevar adelante. Por eso para nosotros es un día muy especial. Agradecerle por tenernos en cuenta a los misioneros, por su pensamiento federal, por darnos la posibilidad de levantar el teléfono y de resolver nuestras cuestiones. Aún en los momentos difíciles, presidente, lo tuvimos cerca, muy difíciles. y le agradezco mucho su llamada, le agradezco mucho ese acompañamiento. Es recíproco por parte de nuestra provincia, vamos a ayudarlo y vamos a acompañarlo. Así que son muchas cosas, quizás haya tantas otras que le mostré en el camino, que lo charlamos, que desde la Argentina Central no se ven, pero desde el Gobierno Nacional se ayuda y se acompaña a nuestras provincias. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos.